¡Vamos! 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 Tienes que vivir que te manda tu piel y no, así me encanta. Te quiero por ser, amor, porque no soy y aún me quieres. El amor en mi vida me deja en la plaza, no me hace falta jamás. Si te das un cabello, así, luz te veo, así, me enamoraste por tus ojos. Yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como en la piel. Por tus razones, tu neves más altas, pero me encanta como te besas cuando te parás. Yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como te besas cuando te parás. Yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como te besas cuando te besas cuando te suscríbete.